hoy es de eso bien que cambiamos de plataforma y nos vamos a ir a una que probablemente casi nadie mantenga dentro de sus suscripciones bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una serie que ha terminado de emitir su último capítulo de su primera temporada en Paramount Plus y en este capítulo te voy a comentar qué tal me pareció esta primera temporada de los enviados una serie original de esta plataforma y también de producción mexicana que en este capítulo te comentaré si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto así que vamos con ello de qué trata principalmente los enviados básicamente vamos a ver al protagonista que es Simón Artequena Antequeras siempre me va a costar este nombre es este apellido pero bueno que a su vez estaba protagonizado por Miguel Ángel Silvestre que es un sacerdote perteneciente a la iglesia católica y que se dedica principalmente a investigar casos de presuntos milagros pero con el objetivo de desmentirlos siempre apoyado en este caso por la ciencia y es en este trabajo que es enviado a un pueblito en México en donde al parecer hay un sacerdote también perteneciente a la iglesia católica que es capaz de revivir a las personas principalmente porque se hace viral un vídeo donde se ve a este sacerdote trayendo de vuelta a la vida a un individuo que se ha suicidado desde un campanario o sea se tiró de un campanario y en esta historia también vamos a conocer a Pedro Salinas que es otro sacerdote que a su vez es médico que para este caso un tanto complicado le van a asignar como compañero en este caso al padre Simón así que entre ambos van a tener que investigar este caso mientras van descubriendo los secretos de este pueblo que al parecer si tiene una que otra cosa o problema sobrenatural más que elementos de finalmente fraude o simplemente engaño por parte de algunos miembros de la iglesia católica así que en general de eso trata esta serie ahora bien puntos positivos de la misma es que en primer lugar es una serie muy entretenida yo me lo pasé muy bien viéndola principalmente por la dinámica que tiene la serie es una serie rápida es una serie que maneja muy bien sobre todo el nivel de comedia puesto que ambos sacerdotes se llevan por decirlo menos mal al menos en principio puesto que tienen que personalidades muy diferentes así que al final de cuentas en los primeros capítulos de la serie chocan bastante y eso ocasiona que la serie tenga una dinámica muy divertida y también con visiones muy contrapuestas por un lado Pedro es mucho más creyente si se quiere de lo que es el mismo padre Simón quien a su vez es muy escéptico y trata de refutar todo lo que le parezca más o menos milagroso así que en general creo que es una serie que se deja ver bastante bien por otro lado también es capaz la serie a sí misma de reírse de varios clichés en torno a los sacerdotes y en torno a la iglesia o incluso en torno al tema de los milagros y esto hace que incluso se llegue a sentir como una serie actual y que no cae en tantos clichés por otro lado que como ya señalado hay muy buena química o más que señalado lo había pinceleado básicamente es que hay una muy buena química entre los protagonistas tanto el padre Simón como el padre Pedro pero si a eso después le asumamos el personaje de Adriana que está interpretado en este caso por Irene Azuela también funciona como un buen trío que al final de cuenta manejan o son capaces de sobrellevar el peso de la historia bastante bien sobre sus hombros y no lo he mencionado pero el padre Salina está interpretado por Luis Geraldo Méndez ahora bien, último punto positivo para luego pasar a los que quizás no me gustaron tanto es que la trama creo que mezcla bastante bien estos elementos más bien sutiles de características sobrenaturales o milagrosas o incluso por el lado negativo o por el lado de ciertos demonios o ciertas posesiones junto con toda esta trama de corrupción y una suerte de exorcismos ilegales que van ahí saliendo a la luz mediante la investigación que están haciendo tanto el padre Simón como el padre Pedro así que es una historia que se deja ver bastante bien, es bastante entretenida y en general los 8 capítulos que conforman esta primera temporada creo que son bastante recomendables pero punto que quizás no me gustaron tanto es que a lo largo de la historia hay una suerte de subtrama un tanto amorosa entre algunos de los personajes que vamos a ver en esta primera entrega o en esta primera temporada que al menos a mí en lo particular no me termina de convencer ¿por qué? porque siento que esa historia no puede, aún más bien, no le encuentro en la continuidad a una segunda temporada o a siguientes temporadas creo que es una historia que se queda demasiado contenida en esta primera entrega y que costaría mucho e incluso se podría llegar a sentir un tanto forzada e incluir o seguir desarrollando esta historia a lo largo de siguientes entregas y a su vez, dado que solo la podemos utilizar por así decirlo en esta primera temporada creo que me viene a sobrar un poco que creo que la historia o la serie en general funcionaba bastante bien sin esta subtrama amorosa entre un par de personajes así que es algo que ciertamente no me terminaba de convencer y visto lo visto, habiendo ya terminado de ver la primera temporada más o menos me viene a corroborar esta sensación o esta versión de no era necesaria realmente una subtrama amorosa entre algunos de los personajes que vemos en esta primera temporada pero en términos generales, creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto creo que sí, es una buena serie, tiene buenos personajes, una buena historia una buena dinámica, es entretenida, yo al menos me reí también bastante con la serie y cuando tiene que ser lo suficientemente brutal para mostrar asesinatos o mostrar cosas un tanto peleagudas la serie tampoco tiene el temor de hacerlo, así que creo que también es una serie bastante equilibrada y es por eso que ya para ir cerrando este review simplemente vamos a pasar al gatómetro y en relación a los enviados que terminó de estrenar su primera temporada el día de hoy cuando estoy grabando este video en Paramount Plus le vamos a dar sus muy bien merecidos 4 gatitos de 5 si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció si te gustó tanto como a mí o en realidad no te gustó para nada si estás al igual que yo esperando que sea renovado por una segunda temporada y sigamos viendo las aventuras de estos dos sacerdotes que de enemigos pasaron a ser buenos amigos al final de cuentas, pero que tienen una dinámica que funciona muy bien con estas dos visiones totalmente diferentes de ver la vida e incluso percibir la fe o llevar a cabo la fe de en este caso la iglesia católica ¿Cuál sea tu opinión? me la dejas acá abajo en los comentarios si ya viste esta serie y ahora sí para ir cerrando este review simplemente recordarte que en este costado dejaré enlaces a los capítulos que quizás te puedan gustar y en el costado ya te dejo el enlace para que te suscribas al canal y me ayudes a seguir creciendo en YouTube si te gustó este video agradezco mucho el me gusta, la suscripción y la campanita puesto que subo video todos los días y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo adiós